Hola a todos ustedes de YouTube y sean bienvenidos nuevamente a mi canal En esta ocasión estamos aquí para hacer un gameplay, mi primer gameplay en la historia de mi canal Y bueno, me decidí a hacer este gameplay porque pues salió la novela visual de SCT Project Y aquí pues no soy fan de estas VTubers, la seguía incluso de su historia anterior Muchos si han seguido estas VTubers pues conocerán su historia anterior No quiero mencionarlo porque pues para ellas es un poquito un tema delicado y no quiero meterme en ese tema Así que pues salió la novela hace unos días y pues yo me la descargué No la he jugado todavía, no la he tocado aún Y quería ver si podía grabar un gameplay para hacer al menos una pequeña prueba de cómo sería Hacer un gameplay, jugar un gameplay Y pues ya encontré una forma de grabar la pantalla de la TV, de la computadora Y grabar mi voz al mismo tiempo Así que vamos a hacer este gameplay Vamos a jugar este hermoso juego Así que vamos a ver qué tal está la novela Espero muy bien, o sea, me encanta Así que vamos a ver O sea, me encantan las novelas visuales Y me encantan obviamente las VTubers que están en este caso Como personajes de la novela Así que vamos a ver si podemos conquistar a nuestras guayas Así que vamos a comenzar de una buena vez Ahora A ver ¿Cómo está? Ahí está, ahí está, ya empezamos Qué molesto que me interrumpan mientras estoy haciendo mis cosas Los directos no se miran solos Mi mamá siempre le hizo los peor momentos para mandarme a comprar Bueno, yo vivo solo así que eso no me aplica Pero bueno La vida está exageradamente oscura Vientos fríos corren a mi alrededor Crear un abrigo habría sido lo mejor No hay ni un alma en la calle Todo está muy silencioso Esperando encontrarme con nadie extraña en la calle No quiero que me roben el celular Aunque este ladrillo que traigo ¿Quién te lo querría robar? Si me pasara algo ¿Alguien se preocuparía? En el celular Solo tengo agregada a mi mamá Junto con las fotos de mi mascota Albóndiga No tengo mascota ¿Qué existencia más miserable? Creo que más de algunos se sentirá identificado con esta palabra Me tengo que apurar Lo único que alegra mis días es mirar los directos de mis guaykus Los directos de las guaykus Debería acelerar el paso Antes de que se me haga más tarde Caminé lo más rápido que pude Y a la distancia pude observar un pequeño bulto En medio de la calle ¿Qué es eso? Una velocina Es un patito Es mi día de suerte Qué rico se ve el patito De la emoción me precipité en agarrar el dulce Y me olvidé de mirar hacia ambos lados ¿Eh? ¡Uh! Camión San me hizo de las suyas nuevamente Ahora vamos a ir a Onisekai Una luz blanca invadió mis ojos nublándome la vista por unos segundos Lo único que puedo percibir es el sonido del viento chocando contra los árboles Ah, qué golpe ¿Qué es este lugar? ¿Estoy muerto? ¿Me atropellaron? Pude finalmente abrir los ojos encontrándome con un hermoso cielo a su lado ¿Esto es el cielo? Creo que me he golpeado muy duro la cabeza ¿Cuál era mi nombre? Ok, eso sí fue un golpe muy duro Oh, ok Ahí está Ashu Ashu Mi nombre es Ashu A pesar de que creí haber recibido un golpe No siento ninguna clase de dolor Bajo la mirada y lo primero que veo es un frondoso y lúgubre bosque Lúgubre bosque Se ve bastante oscuro A pesar de estar de día parece no tener fin Y cualquier otra zona que entré ahí seguro se perdería ¿Qué rayos fue eso? Uno del bosque Por ahora lo voy a ignorar Y se investigue luego sobre esos ruidos Hmm, no es muy... Giré la vista hacia un lado Y una gran mansión se impuso ante mis ojos La otra estaba rodeada de arbustos y hermosas flores De todo tipo No parecía abandonada Seguramente aquí encontraré a alguien que me ayude Una estructura de tales dimensiones debe estar refleja de personas Hostia, un platillo volador Ajá, entendí la referencia Me dirigí en busca de alguien que pudiera ayudarme Hasta que un gran objeto metálico de grandes dimensiones oculto entre los arbustos Llamó mi atención No se parecía a nada que haya visto antes ¿Un ovni? Imposible Este lugar es demasiado extraño ¿Estaría en otro planeta? Bajamos un poco la luna Hay muchos lugares llamativos aquí ¿Dónde debería ir primero? A ver Ese rugido proviene del bosque La curiosidad me mata Y capaz que mueres si entras ahí No soy tonto, lo siento Pero prefiero vivir mejor ir a la mansión ¿Ok? Lo siento Pero esa nave espacial me está llamando Tengo mis teorías de que si voy aquí Me van a matar La mansión No me suena a quién puede estar ahí La nave estoy seguro que es Estoy seguro quién es Pero hice una promesa Hice una promesa Y primero La única forma En la que creo que podría Cumplir esa promesa Es ir por aquí Aunque todo llama particularmente mi atención Creo que lo más sensato sería ir a la mansión Claro En una situación como esa es lo más lógico Ir a un bosque Sin saber qué hacer Eso sería suicidio Camino cuidadosamente hasta la inmensa puerta de la mansión Y me percaté que no había ninguna protección externa Ni ningún guardia de resguardo Asemejante cintura ¿Acaso es que cualquiera puede entrar? En mi barrio todas las casas tienen rejas Para evitar que te roben Pero bueno Vivo en Latinoamérica ¿Qué puedo esperar? Típico Me acerqué a la puerta Miré hacia arriba Y observé un gran candelabro colgado desde un techo muy alto Este lugar es muy imponente Oye como yo Realmente debería estar aquí Me siento fuera de lugar Me puse enfrente de la inmensa puerta de madera Parecía muy elegante Pero por alguna razón se me hacía bastante familiar Un sudor frío recurrió a mi nuca Pensé dos veces antes de tocar No sabía exactamente qué es lo que encontraría del otro lado Para mi sorpresa Un fuerte viento sopló en dirección a la puerta Y la abrió por mí ¡Ah caray! Estaba abierta la puerta ¡Qué descuidados deben ser los dueños! ¿Quién es un juicio dejaría una mansión sin seguro? ¡Hostia! ¡Qué bonito cuadro! ¡Qué bonito! Un collage hermoso No sé por qué Tiene ese tono tan subrealista Ven todas estas curvas Es como que las paredes estuvieran Hechas Dudé por un segundo pero me alimenta Al interior lucía bastante limpio y ordenado Era muy minimalista Tanto espacio y tan pocas cosas Es un desperdicio Este salón es más grande que mi casa Y que la mía también En una pared del salón había un cuadro gigante Con la pintura de cinco chicas hermosas Hermosas Serán las hijas del dueño del lugar O quizás Sugar Baby Creo que he visto demasiadas teleseries con mi mamá ¿Qué fue eso? Están matando a alguien De una de las agitaciones del fondo Se escuchó un gran estruano imposible de ignorar Conmigo caminé sigiloso hacia la puerta Pero una demoniosa voz me detuvo ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta extraña sensación que recorre mi cuerpo? ¿Alguien capaz de controlar cualquier parte De mi cuerpo sin querer Comencé a subir lentamente las escaleras ¿Es esto lo que realmente quiero? No sé qué decidir Diablos Tengo una corazónada Espero que esté aquí en lo correcto Una sensación extraña rodeó mi cuerpo De pies a cabeza Sentía como aquella preciosa voz Me arrastraba lentamente escaleras arriba Se sentía muy irreal ¿Será acaso que estaba siendo guiado a mi muerte? Si ese era el caso Entonces la muerte no era tan terrible como pensaba Mi cuerpo se movía de manera inconsciente Pero de alguna forma me encontraba tranquilo Como nunca antes en mi vida Sin miedo o tristeza Estaba tan consumido en mí mismo Que ni siquiera noté que estaba enfrente De una gran puerta marrón La voz provenía del otro lado Sin siquiera pensarlo Ignorando cualquier otro detalle del lugar En el que me encontraba Abrí la puerta Sí, 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 sí Esta no puede ser la habitación del nadie más Al momento de cruzar La voz que mi cuerpo seguía contando entusiasmo Desapareció Haciendo que automáticamente saliera del trance En el que me encontraba Asustado Miré a un lado de la habitación Donde parecía haber un acuario Gigante Era sin duda hermoso Un humano Del fondo de la extensa pecera Una hermosa chica De largo cabello azulado Y ojos amarillos Se acercó nadando Enseguida Por una extensa y escamuz Aleta de peces Con una sonrisa amable Colocó ambas manos sobre el cristal Haciéndome una invitación A hacer lo mismo Una sirena Imposible Después de todo parece que sí morí O quizás Estoy en coma Ajá Eso tiene que ser En este preciso momento Estoy en el hospital Me desataré en cualquier momento La sirena me miró algo divertida Y sin darme tiempo de pensar En alguna cosa Nadó hacia arriba Y saltó fuera de la pecera Hostia En cuestión de segundos Y luego de un gran destello Su larga y hermosa Aleta desapareció Dando paso a dos largas piernas Esto es genial Estoy muy emocionada Oh Dios mío ¿Cómo te llamas? Su apariencia cambió por completo Qué sorprendente Ah, bueno Me llamo Ashu Es un hombre bonito Como tu cara Hostia Melody ¿Qué pasa? ¿Bonito yo? Por supuesto Estoy obligada a creer eso Espera ¿Qué? No me des caso Rompiendo la cuarta pared Ok Tiene un humor Tiene un humor muy peculiar Pero parece consciente De lo que dijo Fue un mal chiste Ya que se está riendo sola Será mejor que me presente Pero creo que sería más divertido Si adivinas mi nombre Eso es fácil O sea Si estás jugando esta novela Lo más sencillo Es que conozcas a las B2 Antes que están detrás Así que si no conoces Al menos el nombre De Esta señorita ¿Qué estás haciendo En esta Novela visual? Ah, Melody Lo que me parece extraño Es que este detallito Que supongo que es una concha No me he fijado bien En el diseño de Melody Pero este detallito aquí Está de color fios Y si no me lo recuerdo Debería ser más de Como color azul O algo así ¿Qué hay con esa risa? Está loco Es sorprendido en verdad Jamás creí que conocería A un humano en persona Son tan extraños Me fascinan ¿Cómo te van a fascinar Los humanos Si eres una sirena? Una sirena, Dios Tengo que estar soñando Oh, vaya Recién nos conocemos Ya creo que soy La chica de tus sueños Siempre me pasa Oh, joder Joder ¿A dónde vas, Melody? ¿A dónde vas? ¿Qué? No, no me refiero a eso Yo Ok, ahí me descubriste Jamás me pasa Pero déjeme alardear O qué sé No sé ¡Ah, Melody! ¿Dónde te gusta los datos? ¿Dónde has empezado por mirar? Ok, adiós Adiós, auto Adiós Por favor, sí Ok, perfecto Esta chica ni siquiera me escucha. Deberías aprender a escuchar a los demás. No, eso sería muy pesado de decir. Primero tenemos que conocernos. Sería... Lógico, creo que sería mejor volver. No, esto sería irme, así que no. No, no, no. La única opción viable es esta. Ok. Ok, esa era la opción correcta, al parecer. No deberías decir esas cosas con tanta facilidad, entonces. No puedo evitarlo. Al verte algo dentro de mí dijo que tenía que molestarte. Ok. Justo, la persona de Melody está bastante incapturada aquí. Entonces, dejaré de tomarte en serio. ¡No! Ok, está bueno. Está muy bien, ok. Me gusta, me gusta, me gusta cómo se son, por favor. Me gusta el cambio también de expresiones. Ok, tres puntos, ok. Espera. Entonces, puedo coquetearte libremente sin miedo a repercusiones. ¿Yo no dije eso? Ok. Si lo dijiste, jajaja. Yo de ahí con mis dos orejas humanas. Ok. Ok, Melody. Ella parecía divertirse, pero... Yo soy demasiado tímido como para seguir el juego sin contar que apesten estas cosas. Rayos. No te preocupes. No es que le diga esto a cada humano que conozca, porque de hecho eres el primero que logro conocerlo. Ok. Uh, ok. Muchas gracias, Melody. Eso me tranquiliza. De verdad. Wow, qué bárbaro soy. Ok. Oh, Melody. Melody, ¿qué estás haciendo, Melody? Era sarcasmo. Melody me hubiera unos segundos confundida. Parecía que mi comentario la había tomado, por sorpresa. No parece que esta chica pese entienda mucho de lo que hablo. Claro, qué tonta soy. Rayos soltó una pequeña carcajada mientras miraba tratando de ponerse lo más seria posible. Algo que claramente era incapaz de hacer. Melody suele ser... No creo que no la he visto seria. Su cara era tan extraña y su risa tan contagiosa que comencé a reírme de la situación también. Gracias, Melody. ¿Eh? ¿Gracias por qué? Quizás esto sería algo extraño, pero hace mucho tiempo que no me reía de esta forma. Entonces deberías considerar ser mi amigo. De esta forma podríamos reírnos así a diario. Estaba pidiendo que me quedara o algo así. Eh... No, no creo. Quizás estoy sobrepensando mucho. Melody me comunes. ¿Podemos ser amigos? Yo tengo que volver a mi casa. Aún no soy de aquí. Melody sonrió de manera amable. Parece que reventé la burbuja en la que nos encontrábamos. Oh, ¿quieres volver? Obviamente. ¿Creías que iba a quedarme aquí? De hecho... Sí, porque quieres irte. Este lugar es genial. No me entiendo. Genial. ¿Eso por qué? ¿Por qué estoy yo? Ok, muy bien. Todos esos argumentos no fueran lo más razonables. Pero creo que... Ella tiene un punto. ¿Por qué quiero volver? Si yo pudiera ir a un SK, pues tampoco querría volver. No sé si es así, ¿no? No mames. Parece algo perturbado. Ven, sentémosos un rato. La verdad es que mis piernas ya se sienten algo cansadas. Melody se quitó los altos tacones que llevaba. Y caminó descalzo hasta la que parecía ser su cama. Justo al otro lado se encontraba otra cama pegada a la pared. Pero preferí no preguntar por eso. Me senté a los pies de la cama usando solo un pequeño espacio para sentarme. A pesar de encontrarme algo aturdido, seguí sintiéndome tímido de la situación. Melody por su lado simplemente se posicionó en la cabecera con sus piernas cruzadas. Puedes sacarte los zapatos si quieres. Juro no reírme si me lleno. Ok, no creo tener ese problema. Soy cuidadoso con eso. Un sotalco. Y bueno, sí, justo eso. Ok, perfecto, perfecto. ¿Me conocen? Solo siéntete como en casa. Está bien, está bien. Aún pensativo me senté más al centro de la cama mientras miraba mis pies, aún con zapatos. No debería sacarlos. Quizás regrese pronto. Cuéntame, ¿cómo son las cosas en tu mundo? Es divertido, ¿cierto? Es normal, creo. Vas a la escuela, trabajas, ves videos en internet. No entiendo, yo trato de ir al mundo de los humanos. No es cierto que este lugar tampoco es mi hogar. Espera, ¿cómo que no lo es? Es cierto, vengo del fondo del mar. Intenté vivir con los humanos pero mi papá estaba siguiéndome constantemente. Melody hizo una pequeña pausa, ¿no? Parecía segura de seguir hablando de este demo. No la quiero cagar, pero... Si cambio de tema las cosas tal vez se calmen, pero... Tengo curiosidad, por favor, que no sea el final malo. Por favor. Por favor. Mi papá quería casarme, así que me escapé. No lo pensó demasiado y soltó aquello firmemente como si lo hubiera tenido guardado desde hace rato. ¿Qué? Eso suena horrible. Lo era, los tritones son tan aburridos. Mi sueño siempre fue enamorarme de un humano que llegue de una dimensión diferente después de... ¡Ah! Que poco tacto. Y que tenga la manía de... Te amo, Melody. Casémonos. Eso es demasiado específico e irreal. Deberías cuestionar tu existencia, entonces. La sonrisa coqueta de Melody permanecía en sus labios, lo que me hizo reír nervioso involuntariamente. Pero hay algo que no entiendo. ¿Cómo llegaste aquí? También te atropelló un camión. Ok. Uy, ojalá mi introducción hubiera sido así de emocionante, pero no. Viajé en una nave espacial. ¿En qué mundo ser atropellado es mejor que viajar en una nave espacial? Ok, tienes razón. Mientras escapaba de los cuales de mi patria una nave inmensa, apareció de en el cielo y me abdujo. Fue muy chistoso. Y ya sabemos de quién es esa nave. Chistoso. Yo estaría muerto de miedo. ¿Por qué tendría miedo de semejante? Madrecita. A veces no entiendo ni la mitad de las cosas que me dices, ¿cierto? Es cierto porque se supone que soy un personaje de algo que no conoce. A mí no vienen además, o sea, básicamente. Así que yo no conozco a sus amigas ni nada por el estilo, así que me confundo. Me confundo. O sea, me confundo entre comillas. A veces no entiendo ni la mitad de las cosas que me dicen. Si vieras a Lira, entenderías todo. Yo la vi y dije, santo Dios, se me fue mi heterosexualidad. Ok. No, sería una abducida, pero no me lo creo. Te lo juro, me rescató de mis obligaciones. ¿Imaginas ser reina junto a un desconocido? No puedo creer que tenga ese tipo de problemas. El único cobrito que tengo yo es cuando albóndiga da vuelta a su agua y me mojo los casetitos. Entonces odiarías estar en mi cuarto. Siempre hay agua por todos lados. Quiero, siempre me regañan. Y ahí apareció otra más. Este lugar parece mejor que mi casa, en cualquier caso. Hubo una pequeña pausa. Melody lucía algo nervioso. ¿De verdad que tienes que ir? Me agrada mucho. ¿Por qué no te quedas? ¿Y qué la pasaríamos bien? Podríamos comer, jugar, llorar a las 3 de la mañana. Porque la vida no tiene sentido. Te consolaría si te frustras o si te fue mal en el trabajo o en los exámenes. Podríamos... Ah, perdón. Estoy hablando de más, ¿verdad? No tengo nada por lo que volver. Si esto no me dice Kai. Seamos sinceros, pero nadie elegiría volver. En realidad estoy bastante solo. Sé que suena horrible, pero siempre esperé el día de mi muerte. Joder, no soy tan así, pero bueno. Sinceramente no creí que la muerte fuera tan bonita. Dios me hacía una segunda oportunidad. ¿Por qué la muerte sería bonita? ¿Por qué estás tú? ¡Ojo! Soy Romeo. ¿Qué? No me digas esas cosas. A ver, no sé, a Melody quitó la vista hacia un lado y se sentó derecha sobre la cama. Cuando llegué, Melody parecía impresionante, pero de este modo luce bastante bonita. ¿Puedo tocar tu... tocar? ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué no? Fijé mi vista sobre ella mientras ésta gateaba lentamente hasta mí. Su cara lucía roja como tomate y yo me encontraba de la vez. Ok. No entendía muy bien qué suave que quería hacer, pero el ambiente en el cuarto lucía distinto. Todo parecía mucho más intenso de lo suave. Ninguno de los dos habló. Melody colocó frente ante mí y tocó mi cara con una de sus largas y cálidas manos. Eran bastante pequeñas en comparación con las mías, pero se sentían mucho más suaves. Solo ese pequeño gesto bastó para que mi corazón se saliera del pecho. Esperando ansiosos sus acciones, está agariciando lentamente mis mejillas y se deslizó sutilmente hasta mis labios, los cuales tocó con su dedo índice. A comparación de mis labios, los suyos lucían realmente suaves. Nomás fui bueno en estas cosas, pero si ella quisiera hacer algo en este momento, la verdad es que no me iba a dejar... ¿Me dejaré llevar nuevamente? Y entonces, si te quedas. Si te vas ahora, no volveremos a vernos nunca más. No es que lo frío recorrió mi cuerpo completo. ¿Cómo rayos iba a decirle que no si me lo dice de esta forma? Mi claro nerviosismo no me dejó formular respuestas, así que simplemente sentí con la cabeza. Genial. Ok. Melody dio un pequeño brinquito y se abalanzó sobre mí para abrazarme. Abrazó al que respondí rápidamente sin duda alguna. Y yo que creía que iba a besarme. Ok, tampoco, no hay que acelerar tanto las cosas, nos acabamos de conocer aquí más despacio. Tranquilo. No te arrepentirás, lo juro. Ok. Luego de un extenso abrazo hay una extraña separación y fuimos incapaces de volver a mirarnos directamente a los ojos. Ok. Melody parecía realmente impaciente por presentarme a las demás chicas que vivían junto a ella. Así que terminó por arrastrarme fuera de su cuarto de alguna u otra forma mientras iba agarrada de uno de mis brazos. Daba pasos apresurados mientras trataba de explicarme todas las cosas maravillosas de este lugar. Creo que si en mi mundo estoy muerto de todas formas no tiene sentido que vuelva a esa vida consolitaria. Espero haber tomado la decisión correcta. Será la decisión correcta. Sin duda alguna. Tampoco es que tenga muchas cosas de las cuales arrepentirme. Creo que me sentiría peor si dejaré la alegría de esta extraña chica. Perdóname mamá. Espero que puedas cuidar bien de la fábrica. Ok. Está muy bien hecha esta. No lo ves a leer. Está muy bien hecha. Vamos Ashok. Camina más rápido. Ok, ok. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Voy, voy. Repite lo que digo. Ok. Gracias por jugar nuestra novela visual. Para ocultar la cajita de chat presiona la tecla H. Qué lindo. Oh, la ruta de Melody es corta. En uno de sus directos cuando mencionó la novela dijo que su ruta era la más corta de todas. Y yo le prometí que iba a jugar esta ruta primero que ninguna. Me alegro de haber tomado las decisiones correctas para sacar el final bueno desde el principio. Está muy bien hecha la novela visual. La ruta de Melody fue muy corta, por decirlo de alguna manera. Porque simplemente fue ir, llegar a la mansión, dejarme seducir por su hermosa voz y llegar hasta su cuarto. Y una vez ahí simplemente estuvimos hablando, 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 hablando mucho, 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 mucho. Y simplemente cuando terminó de ir, ¡pum! Listo. Final feliz. Perfecto. Mucha gente trabajó en la novela. Ah, no, esto serían los patrons, los niños del canal o algo así. por estar hablando no me fijé en lo que decía arriba muy bien, muy bien, perfecto hecho con amor por SCT Project y bueno gente, hasta aquí va a llegar el gameplay no pensé que fuera a terminar una ruta en un único video pero bueno, ahí está espero que les guste, si es así pues dejen su like y por ahora lo dejamos hasta aquí así que, adiós así que, adiós